Buena gente, bienvenidos a una nueva parte más de Remember the Frogwares Antes que nada, a ver... Ah, pues no creí que iba a subir una parte de hoy porque como se estrena Inicia la primera fase del preparche del WoW Entonces iba a estar como metido en eso No llega mucho contenido nuevo, pero sí todos los cambios a la interfaz Sistema de talentos, entonces quería probarlos Pero todavía sigue en el mantenimiento Así que dije, bueno, podemos grabar antes de que deje el mantenimiento ¿Qué otra cosa? Iba a decir, ah, mañana, muy posiblemente mañana, miércoles No se vayan a asustar porque creo que voy a subir otros cuatro capítulos de golpe de Digimon Como hice la otra vez Porque es que se me olvida subirlos cada día Porque me toca ir a Twitch, descargarlo Entonces como que ese procedimiento hace que se me olvide Entonces no se vayan a asustar Y no, nada, empecemos Ah, esta parte Lo abrí y lo leí así como por Yo, oh, ¿quién está en un hospital en Tensia? Nuestro querido Cooper, no Lance Mientras tanto, en la planta alta de un hospital en Tensia Un hipopótamo Porque siempre se me olvida silenciar esto Y bueno, es que la gente tiene como un sexto sentido de escribirme Cuando estoy No estoy grabando Y créanme que nadie me escribe Y me pongo a grabar Y ahí sí como que se les activa algo Un hipopótamo con bata de médico Está examinando a su paciente más reciente Parece que te estás curando bien Tu ojo debería estar como nuevo Supongo que como lobo Tienes algo de orgullo que proteger ¿No es así, señor Krager? Di lo que quieras No tengo mucho de que sentir orgullo O de enorgullecerme Estabas en un estado lamentable cuando llegaste aquí Así que no me sorprende El hipopótamo comienza a reír como El hipopótamo comienza a reír Como si no me estuviera insultando Me gustaría darle un puñetazo en su cara Oye Se ve diferente Ah, no, es que no habíamos visto el sprite Habíamos visto la CG Pero no el sprite, ¿cierto? Me gusta el sprite Se ve mucho mejor que la CG Por favor, no se enoje demasiado con el doctor Ah, no No se Como que no se enfrasque O sea, no le dé duro O sea, no lo moleste tanto Creo que mejor sería así No lo moleste Por favor, no lo moleste tanto, doctor Él ya ha recibido Un Unos golpes Él ya ha recibido su golpiza Como debería saber Miro a la comadreja al otro lado de la habitación Pero Sostengo mi lengua O muerdo sería Me muerdo la lengua de Me trago mis palabras Estoy demasiado Metido para tratar De empezar Una mierda con él Sí, sí Me disculpo Vamos a quitarle los vendajes Aparto La mano del hipopótamo Lo puedo hacer por mi Cuenta Mi word Mi palabra No entiendo Eso tiene que ser otra expresión Por cierto, muchas gracias en el capítulo pasado No me acuerdo Fueron dos personas que me Me Explicaron alguna de las frases Que no podía entender Espera De una vez quiero darle las gracias Bueno Muchas gracias a todos los que han comentado No, esperen que Vamos a darle un saludo a todos Hace muchísimo que no hago eso De darle un saludito a todos los que comentaron Pero la verdad Nutria De De Los más recientes a los menos recientes Nutria como siempre Muchas gracias Eh David con sus iconos y sus manitos Muchas gracias Aquí A ver, Yanny Hace referencia al auto invisible Muchas gracias Si me lo supuse Me lo supuse Como que Será que Pero, pero No No logré como conectarlo Muchas gracias También a Motomani Que me explicó la frase La frase O sea Me corrigió la frase Muchas gracias Jacob José Nataniel Eh Rolando Y Luis Muchas gracias por sus comentarios De verdad que los leo Solo que es que a veces No me salen las palabras Para responder Pero Al menos pongo un corazoncito Eh Me haré cargo Desde acá Doctor Le enviaré el pago En la tarde Bueno Si insiste Por favor Dele Mis Saludos A La gente De rezo Siempre Siempre estaremos Al servicio De nuestros Más generosos Patrocinadores ¿Eh? 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 Considerando que Reparaste Arregraste Eh Mejoraste Arregraste Creo que es mejor Considerando que Arregraste Es un Hocico Smash Roto Lastimado Un hocico Lastimado Y un Un Bueno El ojo El ojo En solo En una cuestión De semanas Eh Será Mejor que creas Que O sea Tenlo Tense Ten por seguro Que hablaré bien Cualquier cosa Por su causa Señor Bueno Entonces Meire Eh Hágame 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 A ver a una De las enfermeras Si necesitas Algo Lo haré Señor Muchas gracias La comadreja Ya pierde el interés En el doctor Mirando En mi dirección De nuevo Me gusta el diseño ¿Sabe? O sea Nunca me había Pero Oye Se ve bien Eh El hipopótamo No darse cuenta No parece notarlo Y él comienza A A Tararear Para sí mismo Mientras sale Una vez que Solo somos Los dos Es silencioso Trato de no hablar Si No es necesario ¿Cómo te sientes? Me levanto De la Cama del hospital En la que Estaba sentado Y Me dirijo A A A Un Lavamanos Y un espejo Cercano Usando mis Garras A Corto Las vendas Me tomo Un momento Poder enfocar Con mi ojo Malo Pero No puedo Dejar de notar Que todo se ve Espera Me tomo Un momento Como enfocar Con mi ojo Malo Pero Una vez que Lo hago No puedo Evitar Notar Que todo se ve Claro Limpio Como si Nunca Hubiera estado Herido Para empezar Supongo Que Eso es Lo que Te Supongo Que Eso es Lo que Te da Un hospital Para Ricos Puedo Ver Artemis Moverse Detrás Del Refrejo Con Una Mirada Seria En Su Rostro Honestamente Pensé Que Después Después De Todo Esto Podrías Abrirte Un Poco Un Poco Supongo Que Tu Información No Es Tan Buena Como Pensabas Me Agrade El Spray De El Me Gusto Mucho Estoy Contento De Que De Que Lo Hayas Mencionado Quisiera Hacerte Unas Preguntas Hasta Donde Yo Se Hemos Terminado Aquí Es Eso Una De Las Dos Es Eso Ok O Es Seguro No Se Como Decirlo Espera El Traductor O sea Sé A qué Se Refiere En mi Mente Pero No Sé Cómo Eso Está Bien Eso Es Correcto O sea Seguro O sea No Sé Cómo Decirlo En Palabra Es Eso Cierto Gracias Gracias Traductor Es Eso Cierto Después De Pensarlo Decidí Que No Quiero Trabajar Para Ti Más Nunca Animador Artemis Comienza A mirarme Pero Desde el Reflejo O sea Mirando al Espejo No Crees Que Después De Vender Sí 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 No Crees Que Después De Vendernos A Varias Personas Que Encontra Encontrabas En las Calles Estás Ya Como Como Que Ya Pasaste Una Línea Güey Ya Ya Algo Así Para Que Quieres Que Abra Tu Archivo Oh Créeme Es Bastante Interesante Pero No Fue Hasta Que Pero No Fue Hasta Que Nos Conocimos El Mes Pasado Que Me Dí Cuenta Me Dí Cuenta De Algo Positivo Me Dí Cuenta Me Dí Cuenta De Algo De Ti Que Es Positivo Pero No Entiendo Esa Última Palabra Ahora Más Que Nunca Desearía Tener El Rifle Conmigo Y Que Podría Hacer Eso Artemis Se Acerca Más Detrás De Mí Lo Suficiente Para Acercarse A Mi Orejo Lo Dije Lo Dije Lo Dije Lo Dije Desde Que Se Terminó El Acto Uno Pero Es Que Lo Dije Lo Dije Dije Pero Lo Dije Se Pueden Regresar A La Parte Vamos A Buscar Que Parte Vamos A Buscar Y Todos Hacen Una Pausa Van A Hacer Una Pausa Listo Se Van A Ir Al Capítulo Ya les Digo Se Van A Ir A Por No 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 Deja En Youtube Yes Listo Se van a la parte 18 De Remember the Frogware De mi canal Cuando Cooper Cooper Nolans Entrega A A Cyrus Que entre las teorías Que yo dije Dije Quizás en el fondo Si está trabajando para ellos O sea, una especie de agente doble ¿Por qué no nos dijiste Que trabajabas para ellos? Él todavía sigue mirando mi reflejo Estoy haciendo Todo lo posible para no Para no cagarme el miedo ¿Qué quieres decir? Mi vida no tiene nada que ver contigo Nos has estado ocultando Información crítica Lance Kregar Realmente no pensaste que No descubriríamos Para quien solías trabajar ¿Verdad? No solo eso, sino que Después de investigar un poco Puedo ver Puedo ver que nos mentiste Cuando nos buscaste hace unos años A la mierda mi vida Artemis deja escapar una Risa inquietante Me encanta el sprite de él De verdad O sea, la CG casi no me gustó O sea, sí me gustó Pero no comparado con el sprite Y es raro porque normalmente me gustan más las CG Pero en el caso de acá Tengo que decir que el sprite de Artemis ¡Wow! Me gusta Me gusta mucho Quiero recalcar Me gusta mucho ese sprite Es como que le da un toque de No sé Está muy bien trabajado En todo sentido O sea, todo Todo encaja No Bueno Ahora No soy de los que ensucio mis manos Si no es necesario Si no tengo que hacerlo O sea, una de esas dos Como probablemente tú sepas Lleva mucho tiempo lavarse La sangre del pelaje Aprieto mi puño con tanta fuerza Pasa que mis garras perforan Fácilmente mi piel Puedo sentir sangre caliente Goteando en el piso de abajo Artemis mira hacia abajo con una Mirada Tímida Según el traductor A Artemis mira hacia abajo con una mirada tímida en su rostro Ahora, señor Krager Soy un hombre justo Le conseguiré lo mejor de lo mejor en términos de Le he conseguido Le conseguimos lo mejor de lo mejor en términos de tratamiento médico Sin embargo Ahora que me ha llamado la atención Veo que usted no estaba siendo justo con nosotros ¿Puedes dejar de andarte por las ramas? ¿Qué diablos quieres? ¿O buscas? Oh Estoy contento de que lo preguntes Haré las cosas simples para ti Desde que me he enterado de que nunca recibiste una educación adecuada Quiero matarlo Si quieres salir con vida de esta habitación Vendrás a trabajar para nosotros Y nos dirás todo lo que sabes Termino simples, ¿verdad? Oh Como... A mí también, Artemis A mí también Oh Ay, Dios mío Yo creo que yo sería Artemis si estuviera en ese mundo Oh Como me encanta cuando los tipos duros intentan actuar desafiantes Si te sirve de consuelo Estoy seguro Estoy seguro de que te irá bien como un soldado de nosotros La comadreja me pincha el antebrazo Antes de apretarlo A pesar de lo pequeño que es No puedo evitar estremecerme Entonces No Ten que ir Por otra parte Eso depende totalmente de ti Por supuesto Ahora Ah ¿Qué dices? Lance Kregor Cierro mis ojos para no tener que mirarlo A esa estúpida pieza Eh, pieza Eh, estúpida Ah De nuevo O sea, sé que está diciendo Solo que no sé cómo buscarlo en español Eh, cierro mis ojos para no tener que ver a esa pequeña mierdita Eh, ni por un segundo Es que sabe qué pasa con la CG de Digo, el sprite de Artemis Es que el sprite parece una CG como tal Creo que por eso es que O sea, siento que uff Se me pasó por la mente Vender información sobre Aaron y los otros En muchas ocasiones Pero A pesar de todo lo que ha pasado No pude Oh Tal vez sea ingenuidad Pero Oh Puede que sea ingenuidad Pero todos los días Esperaba que llegara Una carta De disculpas A través de mi acción Oh Han pasado años ¿Qué tan débil soy? ¿Qué tan estúpido soy? Oh Toma una profunda respiración Antes de responder a una simple pregunta De sí o no Uy, me está encantando esta parte Hace mucho que no me emocionó tanto con una parte Se los juro Se los juro que hace mucho que no me emocionó con una parte O sea No solamente esta bicha o no Lo digo en todas En general Creo que ya Creo que los servidores ya Un segundo, un segundo, un segundo Voy a entrar un momentico al war Solo inician los servidores Es que no demoran en iniciar En cualquier momento Me voy Pero esperen Es que también estoy emocionado por eso A ver Obteniendo No, todavía no Listo Así vamos Bien Recuerde Punto, punto, punto Bien Es como un ¡Ay! ¡Qué maldito! Mira como Oh, wonderful Maravilloso Me encanta este tipo Oh, maravilloso Sabía que estaríamos de acuerdo Sin embargo Por si acaso Oh Con un movimiento rápido La comadreja ata algo alrededor de mi cuello No tengo tiempo para darme cuenta Registrar, no O sea, para darme cuenta ¿Qué es antes de que empiece a apretar? Puedo oír un pitido Que proviene del interior Pero ¡Qué mierda! Oh ¿Nunca habías visto uno antes? Se llama Collar de Arcadia Es para asegurarte De que conozcas tu lugar en el mundo Siempre estarás bajo nuestra atenta mirada Siempre y cuando trabajes para nosotros ¿Te gusta? Hombre En la época más horrible de violencia en Colombia Cuando las guerrillas estaban muy fuertes Incluso llegaban a dominar territorios dentro del Dentro del país Ellos ponían algo que se llamaba No es lo mismo Pero Cilindros bomba Entonces ponían a la gente Y la gente se iba así Entonces Te los ponían para que Tenías Para que fueras por ejemplo A tu casa o algo Y regresabas con el dinero Si no te lo hacían estallar ¡Pah! Sí Hubo un momento Crítico Me imagino que por ahí van las cosas ¿No? Artemis Agarra mi Palma Recuerda que se lastimó Mi palma ensangrentada Y comienza a sacudirla Dándola un apretón Saludable Haciendo que me estremezca de dolor Me encanta ese tipo De Armin No sé O sea Hay Es otra palabra que me confunde Porque no sé Que No sé si quiere decir Querido No sé si quiere decir Querido ¿Cuándo sucedió esto? O Dios mío Aunque sería Bueno Sé que no dice directamente Dios Pero sí he escuchado que A veces Usan esa palabra para decir Dios mío Entonces No sé cuál de las dos está bien Me imagino que ambas Porque pues dado el contexto Creo que ambas se puede hacer Puede ser O querido ¿Cuándo sucedió esto? ¿Ve? O Dios mío ¿Cuándo sucedió esto? Entonces Dejémoslo en querido Pero así como todo sarcástico Oh querido ¿Cuándo sucedió esto? Tal vez tengamos que extender tu Tu Estadía después de todo Déjame ir a buscar al doctor Regresaré Pronto Con un apretón final La comedreja sale de Del cuarto del hospital Está calmado El único sonido Que puedo Escuchar Es mi sangre El que hace Mi sangre Cuando Cuando Gotea Tiro del collar De metal negro Sobre mi cuello Puedo sentirlo Hundirse En mi piel Que apropiado Sea lo que pase Con Con Cooper O Lance Lo voy a defender Nunca vendió a sus amigos Nunca Los vendió ¿Cierto? A pesar Bueno sus amigos Sus ex compañeros A pesar de que Desde la perspectiva de Lance Ellos lo traicionaron Obviamente Desde la perspectiva de ellos Pues no fue así Si o sea Pero a pesar de eso Nunca los vendió Ahora se encuentra amenazado Y con un collar No sé que hacer collar Pero me dijeron que es un collar bomba En el cuello Así que Le voy a justificar Le voy a justificar Que uno no debería O sea Si nos ponemos a lo legal No debería Pero le voy a justificar Lo que haga Al día siguiente No Yo quería seguir viendo a A Lance Bueno ¿Cuántos llevamos? Gente Veinte minutos Veintitrés Aaron me respondió Anoche Diciéndome que La solicitud Fue aprobada Parece que solo seremos Yo Aaron Y Silver Y saldremos En los próximos días Uy Yo creo que entonces El dragón gato Va a estar más enojado Silver De hecho Continuará trabajando Aparentemente Hay rumores Hay rumores de que se está Construyendo Una Un 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 Ah ¿Cómo se le llama? Un centro Un Un edificio O una Una instalación Aparentemente Hay rumores de que se está Construyendo una nueva Se me olvidó la palabra Ahora que dije Una nueva Instalación Por la región Él va a hacer un reconocimiento Él se está quejando Mientras que Vamos hacia donde Para visitar a Karim Hombre Debería haber sabido De que iban a encontrar Una manera De hacerme Trabajar ¿No querías Buscar Lo de Stars En horas En horas De trabajo? Sí Pero Ellos no lo habrían Sabido Estoy seguro De que Estará bien Por lo que sabemos Ni siquiera ¿Qué era? ¿Curren? Se me olvidó Lo han mencionado En varias ocasiones Ni siquiera Habrá Nada relacionado Con Curren Por ahí Sigue diciendo Curren ¿Qué es? Oh Gracias Silver Oh Rezo La fuerza Del hábito La costumbre Lo siento Oh No te preocupes Por hecho Silver Silver Se dirige Hacia Energy Se quitará Capucha Yo hago Lo mismo Mientras saludo A Karin Karin Nos ve desde El otro lado De la habitación Saludándonos Con Entusiasmo Hey Chicos Eh ¿A qué se debe La visita? Ah No debes Entrenar Hasta mañana Sai Ah Sobre eso Le damos a Karin Un resumen Rápido De la Situación ¿Qué? ¿Y por qué no me invitaron? Porque según la trama Muy posiblemente Aaron Silver Y Seiru lo mencioné Se vayan a encontrar Con Lance Cooper Entonces No Si son todos ustedes No creo que Lance pueda hacer nada Porque conociéndote Ya Ya habrás gastado Todo tu Tiempo de vacaciones Eso no es cierto Me quedan al menos Cinco horas Ella exclama Con un genuino Entusiasmo ¿Yo descanso En mi casa? Ah Para ser justos Fue una decisión Espontánea Del momento Creo que estaremos Fuera Por una semana Como máximo No son muchas vacaciones Vas a necesitar Que te lleven Cierto En realidad Esa es la razón Por la que estamos Acá Queríamos ver Si podíamos tomar Prestado Una de las Motosicletas Para Axel Y Cyrus Cruz Además Necesito Necesito Una para mí Creo que tengo Almacenado Creo que tengo Algunas en el Almacen Que están Funcionando ¿Queras se dedicar? Creo que alguien Me mencionó Que creo que es Como el compartimiento Bueno Algo se me dijeron Y todo Junto con Algunos cascos Del tipo Que Rinca Ha estado trabajando Solo tres Cierto He dado la mayoría Pero creo que Todavía tengo Los suficientes Mis ojos Comienzan a Mirar por el Gimnasio Mientras ellos Sigan con su Conversación Me pregunto Que tipo De rehabilitación Puedo hacer Cuando me vaya Hey Rose ¿Esto afectará Mi terapia? No particularmente Has estado Haciendo grandes Avances Desde que empezamos Solo asegurate De tomar descansos Mientras que estás En el camino Para que te estires Y estarás bien Entendido Suena bien Hablando de eso ¿Le enseñaste A golpear? Hell yeah Diabros Sí Cyrus Quería aprender Algo de defensa Personal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oh Solo está He estado Bromeando A Cyrus Sobre A Ron Me imagino Al igual que ayer Crado mi puño En el brazo De Silver Oh Karim Silva Satisfaction Maldición Sai Podrías Podría haberte Tomado un poco De trabajo Pero definitivamente Tienes los conceptos Básicos Estiro los dedos Afortunadamente He tenido muchas oportunidades Para practicar Me han llamado El gran maestro ¿Por quién? Lo que sea De todos modos Gracias por la ayuda Rose Lo aprecio No lo menciones Solo Asegúrate De disfrutarlo ¿De acuerdo? Ciertamente Hago lo mejor que puedo Pero Bueno Me encantaría quedarme Pero tengo que Regresar por hablar Con Vita Oh cierto Creo que está Su día libre ¿Qué necesitas? Lo mismo que te pregunté ¿Qué debo hacer Mientras que estoy Afuera y todo Y todo De ese jazz? Lo encontraremos Nunca sale La base Realmente Este en su jardín Intenté enviarle Algunos mensajes Con mi acción Pero no ha respondido Lo que no ayuda Sí Buena suerte Consiguiendo una Respuesta Lo he estado Intentando Por semanas Y Tengo suerte Si apenas recibo Un ok Nunca se acostumbró A usar su acción Es bastante Anticuado ¿En qué me convierte Eso a mí? Muy a la antigua Muy anticuado La hiena Comienza a reírse De su pobre Escusa de broma No tengo el corazón Para decirle Lo tonto que fue Así que solo trato De forzar una sonrisa Ah De cualquier manera Eso es la mayor parte De nuestro trabajo Para el viaje Todavía tengo que Comprar algunos Suministros Así que Regresaré en la noche Probablemente ¿Quieres que te guarde Algo de cena? Seguro Si quieres No me esperes Despierto Necesitas Descansar Si 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 encuentras a Vita Dile que quiero verlo Tengo algunas preguntas Mecánicas Que me gustaría hacer Haré todo lo posible Puedo recordarlo Avísame Si necesitas algo Entendido Probablemente Te vuelvo a ver Justo antes de que te vaya Cuídate Ah Tú también Te veré luego Talon Lo harás Trata de recoger Cosas O sea Trata de llevar Cosas que te necesiten Mientras estudia afuera Oye Yo invito Creo que dicen No te preocupes Ah Nada que no puedas manejar No entendí Cierto Yo creo que estamos Llegando a la parte final Lo bajar hasta acá Media horita ¿Por qué? Porque yo creo ¿Qué más falta? Medio que abremos Con Vita O algo así Y ya se termina la parte ¿No? Y no creo que me pase Lo mismo de siempre Corto Y pam Resulta que faltan Cinco minutos Y luego subo Una parte de cinco O diez minutos Donde más fue lo que me demoré Yo saludando Y todo eso Que la propia cosita Así que voy a dejarlo Hasta acá gente Mañana grabaré Hasta cuando terminemos ¿De acuerdo? Entonces Puede que falten Diez minutos Puede que falten Quince Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta No sé Grabaré Hasta 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 terminar ¿De acuerdo? Es que no demoré En empezar La expansión El preparche Digo Del Wo Así que nada Espero que les haya gustado A mí me encantó Esta parte Me encantó Sin más Nos vemos en una siguiente parte Y chao Chao Gente Chao 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 Chao